Tapachula, Chiapas, con un alto nivel de deshidratación y salvos, fueron encontrados dos pescadores que naufragaron desde hace siete días, informó la Armada de México. Luis Fernando y Jorge Alfredo Chávez Escobedo de 22 y 18 años, fueron encontrados por elementos de la Armada, en el Golfo de Tehuantepec, este miércoles al mediodía. Luego de una intensa búsqueda a la lancha en la que naufragaron fue remolcada, a 43 kilómetros mar adentro, por un buque patrulla de la Armada hasta tierra firme. Luis Fernando, Escobedo, dijo que salieron a realizar sus trabajos de pesca, cuando se quedaron sin combustible. Por lo que no nos quedó otra que sobrevivir en mar abierto, hasta que nos encontraron, acotó. Gloria Escobedo, madre de ambos pescadores, manifestó su beneplácito porque fueron encontrados con vida sus dos hijos. Dios no me podía engañar, dijo con los ojos llorosos. Yo siempre le he servido, yo sé que él me guardó a mis hijos, y gracias a Dios y a la Armada de México que hicieron todo lo posible por traer a mis hijos.